Un hombre que fue a cambiar dos cheques, recibió golpes en su cabeza, a mano de dos desconocidos en un hecho ocurrido en el kilómetro 3 y medio, de la carretera La Romana San Pedro de Macorís. La víctima solo conocida como Bensi, fue llevado en la cama de una camioneta, a la sala de emergencia, del hospital Francisco A. Gonzalvo, donde recibió los primeros auxilios. ¿Cuánto le quitaron? Bueno, no sé de sitio todavía, no lo ha revisado. ¿Por dónde ocurrió eso? Allí, en la... yo no conozco de este sitio muy bien, donde lo atracaron en una etrera de Jenny y Bambón. Y cuando no dio el trabajo le dieron un cheque para allá cambiarlo, entonces él fue a cambiarlo de allá para acá, lo atracaron frente a la etrada. ¿El nombre de él? ¿Tú qué no sabes? Sí, él es Bensi, se llama Bensi. ¿Bensi? Ok. ¿De cuánto era el cheque, hermano? No, 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 no. Eran dos cheques, hay uno de 8.000 y el otro no sé cuándo. Ok, muchísimas gracias. ¿El nombre tuyo cuál es? Ángel. Gracias Ángel. En un reporte especial, para Cazadores de Noticias, Carlos Mojica Veras. ¡Gracias! ¡Gracias!